Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en Link of Legends, estamos aquí para analizar el parche 7.3 Nueva versión en la grieta del invocador en Link of Legends en general Y como siempre ya sabéis para gente que sea un poquito más nueva en el canal o para gente que sea vieja también Ya sabéis que es una serie que más me gusta, me encanta que le deis mucho apoyo en esta serie Porque tanto vosotros como yo vamos a comentar este parche, ¿vale? Quiero que dejéis en los comentarios cualquier cosa que veáis que está un poco desbalanceada O que realmente creéis que, no sé, que merecía no el nerfeo Ya que a veces pues no entiendo realmente que es lo que Riot quiere conseguir con un nerfeo o con un buffo Así que vosotros me lo comentáis Y sin ningún problema, así que me encantaría que le derais un buen like para apoyar a la serie Y nada más, vamos a comenzar Campeones Camil, uno de los campeones más rotos de este parche Bueno, del parche anterior, del anterior desde que ha salido, ¿vale? Uno de los campeones más rotos de la década sin ningún problema Sin ningún problema a la hora de decirlo porque es real Y nada más, ¿qué le han hecho? La Q, protocolo de precisión, bonificación de daño de lanzamiento potenciado de 100 a 80% ¿Vale? En respecto a la Q básicamente W, barrido táctico Desgaste de ralentización del barrido externo Que es, ahora se desgasta completamente hasta un 0% en la duración Y la ralentización de 90 a 80 Bueno, un poquito Poco a poco le van nerfeando Que es lo que realmente se necesita, ¿no? La el gancho, el costo de maná pasa de 50 a 70 Así que 20 de maná más que será la habilidad Duración de aturdimiento De un segundito a 0,75 Y además tiene nuevo Velocidad de ataque Ahora solo se otorga si Camil alcanza a un campeón enemigo Por último, la última, Tumu Hextech Ya no completa toda su duración Después de la muerte de Camil Ahora se disipa un segundo después De que Camil muera Me parece correcto Un nerfeito muy necesario Un nerfeo que Ostras, era un permaban Permaban o la partida estaba complicada Sobre todo cuanto más tiempo en la partida pasa Más complicado es jugar contra este campeón Así que me parece perfecto que Riot Le haya nerfeado ¿Se va a acabar viendo? Creo que sí Pues un campeón nuevo Y que aún se está explotando, ¿no? Pero creo que merece la pena el nerfeo Así que, mis 10 Vale, pasamos con Iber Daisy ya no regenera su vida Y es menos resistente Resistente Daisy o Margarita, ¿vale? Básicamente la ultimate Eliminado Regeneración de vida Daisy ya no regenera 3% de su vida máxima por segundo Al no estar en combate, ¿vale? Armadura y resistencia mágica De 20, 60, 120 A 15, 40, 90 Son 30, ¿eh? Menos a nivel 16 Importante Y luego, puro trabajo Y nada de juego Daisy ya no comenzará a atacar el piso Y teletransportarse sin control Por último Daisy invisible Ya no se volverá invisible En algunas circunstancias Vale Nerfeito para Iber Un campeón Probablemente de los mejores junglas En este pasado Partie 7.2 Me parece correcto Sobre todo nerfeo a Daisy Puesto que estaba bastante Bastante rota, ¿no? Porque No sé A nivel 16 Sobre todo Era muy poco Lo que te costaba sacar a Daisy En cuanto al cooldown, ¿no? Y encima Tenía una barbaridad de aguante Una barbaridad de todo, ¿no? Y me parece correcto Que la hayan nerfeado Tanto el aguante Como la regeneración de vida Así que Seguimos Río De momento Dos de dos Jace Redujimos el daño Del martillo de la Q Y la ultimate Aumentamos el costo de mana Del martillo de la E Joder Más nerfeos Bien Q Hacia los cielos Daño de 40 nivel El 1 35 actualmente Y de 240 210 Le han quitado 30 de 30 de daño Bastante guay Es modo martillo, ¿eh? Recordarlo No es la bola Luego El golpe relámpago Coste de 40 55 de mana Son 15 más Y el martillo de mercurio Pasa de 0,4 A 0,25 Es daño de ataque adicional Que te da cuando Cuando pones Del modo Del modo ballesta S Al modo Al modo martillo, ¿vale? Así que es menos El burst que te va a poder hacer Jace Aún así Una de las cosas que sí que están Muy rotas con Jace Es La mejora De la bomba, ¿vale? Del fósforo De la Q En modo ballesta, ¿vale? Vamos a llamarle Porque es que Quita media vida Quita media vida La de carry con un 0,2,0 Y tampoco creo que tenga mucho sentido Aún así Poco a poco, ¿vale? Jace nerfeado Merecido Indudablemente 3 de 3 De momento Riot Bien De momento Riot bien Kathix Redujimos la tasa de la Q Redujimos la devolución Del enfriamiento Y aparte Le han quitado Que Vale, sí Que la devolución Del enfriamiento de la Q Evolucionada En objetivos aislados Vale, o sea Básicamente le han metido Un nerfeo a la Q Vale Saboreo su miedo Tasa de 1,4 De daño de ataque adicional A 1,2 Y la devolución Del enfriamiento De garras evolucionadas Pasa de un 60 A un 45% En objetivos aislados Es bastante, ¿eh? Kathix Es una de sus prioridades O de sus principales Eh, amenazas ¿No? A la hora de matar Como asesino Es la Q Y esto puede ser Un cambio importante Pienso que se va a seguir viendo ¿Vale? Pero Sí que es un nerf Sí que es un nerf 4, 4 nerfeos buenos Leblanc Redujimos el daño de la pasiva En los primeros niveles Pasiva Sillo de la maldad El daño pasa De 40 a 30 Y de 115 a 80 Eh, máximo de daño Básicamente Lo que han hecho Ha sido eso, ¿no? El early game Sí, el early game Básicamente es lo que han cambiado Del 1 hasta el 13 A partir del nivel 14 Sigue siendo lo mismo Yo creo que Leblanc Con este nerfeo Pues Sí que se va a notar Un poquito Porque No es gran cosa, ¿vale? De 210 a 200 A nivel 13 No es gran cosa, ¿vale? Pero Sí que a lo mejor nivel 7 Que son 40 menos de daño Sí que puede Tocar algo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si Leblanc No se fedea No va a ser lo mismo que antes Que antes Si se fedeaba Te destruía completamente Y ahora Si no se fedea Pues No te va a destruir igual, ¿vale? Entonces Por esta parte Creo que está bastante bien A ver cómo sale, ¿vale? En la grita de invocador Pero creo que Creo que es merecido Al fin y al cabo Malza Los engendros Se vuelven más lentos Si se alejan de Malza Y tienen un corto retraso Antes de aparecer La W tiene un enfriamiento Entre lanzamientos Era, era, era Era imposible, ¿vale? Que no nerfeara a Malza Malza Era probablemente No Era probablemente No Era el mejor support En el parche 7.2 Un support Que no es support Vamos a dejarlo claro Y Ya digo Creo que Creo que indudable Este nerfeo Y merecidísimo W Enjambre del vacío Como ya les digo Los que se multiplican ¿No? Más 18 Tiempo de regeneración De los engendros Al lanzar Vale, sí Antes era Sin CD Ahora son 0,35 Nuevo Enfriamiento Entre lanzamientos Un segundo Antes era Instantáneo Joder, es un nerfeo Y más allá De esos 600 de distancia Los engendros Se mueven 10% Más lento Por cada 100 de distancia Adicional Que se alejen De Malza En general ¿Qué opino? ¿Vale? Malza es un campeón Que he jugado mucho Así que os puedo opinar Bastante Desde mi experiencia ¿Vale? Pienso que este nerfeo ¿Qué es lo que va a suponer? Primero Un early game Mucho menos poderoso ¿Vale? Sobre todo Ya sea En los 2 contra 3 Por los ganqueos De Lee Sin O ganqueos Con un campeón Que tengan cierta habilidad Para volver Para hacer CC al enemigo Ya sea el Rengar de una E Las bolas Ya sea el Lee Sin De una Q ¿Vale? ¿Qué pasaba antes? Pues que Malza Tiraba la W Como era instantáneo Solo parabas ¿Vale? La Q de 3 La Q de Blitzrank Etcétera Era súper abusivo Por eso era el mejor Support ¿Qué es lo que pasará ahora? Pues que con ese 0,35 segundos De... No sé De tiempo ¿No? Para que salga ese enjambre Creo que puede estar muy bien Porque ya no será tan abusivo Sí que podría tener Tener ganqueos Y esto es un nerf Importante ¿Vale? Aparte de eso Creo que el resto No es tan grande Sí que es verdad Pues que tienen Tienen un poco más lentos ¿No? Y tal Pero... Creo que el nerfeo más importante De esto De los 3 que hay Diría que es el primero ¿No? El de ese... 0,35 segundos De delay Creo que va a ser Muy fuerte Sobre todo Porque va a pasar de ser El mejor support A probablemente top 5 Y esperemos que no sea menos Pasamos a Rengar Redujimos la distancia De desplazamiento De la Q Y la W potenciada Ya no otorga inmunidad A efectos de control Después de usarse Wow Riot Riot se la está sacando Con este parche O sea Sin mentir Porque una de las cosas Que siempre me he quejado De Rengar Desde su rework Es que la W Inmun... Que te daba inmunidad Era... Era... Era retraso O sea Era... No tenía sentido ¿No? Y creo que ahí Lo han... Lo han clavado O sea Me habéis ganado Ya me habéis ganado Q Fiereza Distancia de desplazamiento 200 a 150 La W Rugido de batalla Ya no tiene Esa inmunidad De 1,5 segundos Es que no tenía sentido Y aparte la ultimate Adrenalina del cazador Duración de camuflaje De 14 a 12 Y de 30 a 20 segunditos En efecto para Rengar Importantísimo Sobre todo la W La W Era... Era una sobrada Era una sobrada increíble De momento Riot Se la está sacando Con este parche Pasamos a tristar A la Q Dura más Bueno Riot Ese... Ese... Ese buffo me ha encantado De 5 segundos a 6 segundos No... No tiene mucho ¿Vale? No tiene gran cosa Buffito para Tristana No más La B Redujimos la velocidad de movimiento Y la velocidad de ataque básica ¿Vale? Estadísticas básicas De 345 de movimiento A 340 Y aparte la básica De 0645 A 0625 Creo que está bien Es un nerfeo para B Y creo que está guay ¿Vale? B era top 3 jungla Así que me parece Bastante guay el nerfeo Vladimir Los ataques básicos Ahora son más fuertes Y rápidos La Q Inflige Más daño básico Y redujimos la unificación De impulso carmesí Para compensar ¿Vale? Estadísticas básicas Eh... Daño básico de 5 de 2 A 55 Bueno, para farmear al principio Supongo Velocidad de misil De ataque básico De 1400 a 1600 Buffito para Vladimir Perfecto Y la Q Transfusión Tasa 0,55 Poder de habilidad A 0,6 Bien El daño pasa A ser 5 al primer nivel Hasta un 30 No, al ser un 25 De daño más Al nivel máximo Aparte Bonificación de daño Impulso carmesí De 100 a 85% La he balanceado un poco Pero creo que al fin y al cabo Es un buffo ¿Vale? Es un buffo para Vladimir Espero que no vuelva al meta Porque era bastante asquero 7 Cuando estuvo roto Pero me parece guay Me parece Un buffo para Para Vladimir Y todo correcto Zaira Top 2 Campeón de support Los dos mejores supports En el parche 7.2 7.1 Nerfeados Y a ver que le han hecho Las plantas no apuntarán Automáticamente A los campeones Al aparecer Si existe un enemigo Más cercano La Q cuesta Más maná ¿Vale? Q Espiras mortales Costo de 60 70 de maná ¿Vale? Son 10 Tampoco es gran cosa Pero Lo importante es Cosas de plantas Eliminamos una regla Que hacía Que las Que los escupe espinas Y los azotavides Siempre apuntarán A los campeones Enemigos cercanos Al aparecer En lugar De la unidad Más cercana Aún si la habilidad Que los había invocado No impactaba A un campeón Esto Tiene muchos significados Primero La W ¿Vale? Que viene sin La semilla O la pasiva Significa que Aunque tú tires Aunque tú Tienes la habilidad Y le des con un campeón Esas semillas Harán focus al campeón O no Esa es mi duda Porque aquí dice Si no impactaba al campeón Aún así Hacía focus Porque estaba mal Y eso es lo que han quitado ¿Vale? Lo que han quitado es eso Que aunque tú no tires O sea Si tú fallas Si tú fallabas Al campeón enemigo La Q O la E Directamente Las plantas que salían Que estaban las semillas Aún así Hacían focus A los campeones ¿Vale? Y eso es lo que han quitado Me parece bien ¿Vale? Me parece bien Porque era muy abusivo Pero mi pregunta es Ahora actualmente Si tú fallas Al campeón Los minions No le darán ¿Vale? Pero si aciertas ¿Le darán o no? ¿Le darán o no? Esa es la pregunta Porque si sí le dan Porque tienes un buen aim Va a seguir siendo igual Zira O sea No va a cambiar nada Puede ser interesante Gente Pasamos con herramientas De práctica Básicamente El sandbox Estará en la versión 7.3 Perfecto Riot Nombres de los aspectos Del marcador ¿Vale? Un poquito de mejoras Para el cliente nuevo Modo de juego rotativo Que no me gustan Así que voy a dejarlo Corrección de errores Por aquí Si alguien se lo quiere leer Básicamente son Correcciones de errores Sin más Y próximos aspectos Diana Luna de sangre Jill Luna de sangre O Blood Moon Básicamente Talon Y Twisted también Un poquito de la temática Blood Moon Me parece perfecto Y en general Ya habéis visto Muchos nerfeos Por parte de Riot Me parece genial Un parche muy Muy guay Aunque Aunque habrá que ver Si ha sido Un parche Porque Tenemos que ver Si en nerfeo A Jace A Camille A Rengar Si de verdad Vale la pena Creo que Rengar Si que se va a notar Pero Jace y Camille Tal vez no tanto ¿Vale? En cuanto a los supports Meta de supports Va a cambiar Va a seguir igual Creo que si que va a cambiar Algo ¿Vale? Algo Porque ahora se estaban usando Sobre todo campeones Con daño Ya sea Brand Ya sea Malza Ya sea Belkoth Ya sea también Zaira Ahora con estos dos principales Que era el top número uno Y top número dos O sea La nerfeo a los dos A ver que es lo que pasará Aún así Muchas gracias por todo el apoyo Diariamente De verdad gente Sois brutales Aquí tenéis el parche 7.3 A ver si No sé A ver si Si mañana podemos Podemos ver más o menos Los cambios Si han salido para bien O para mal Espero que hayan sido para bien Y que No sé Podamos vivir un poco Los supports Con otro meta interesante Que podría ser tanques Tal vez No lo sé ¿Vale? Aún así Como siempre Podéis dar un like al vídeo Por si os ha gustado Comentar Comentar abajo Si Lo que Lo que vosotros Lo que vosotros pensáis ¿No? De parte También ayudarme en eso De la Zaira Porque es mi pregunta Y no lo sé Así que si alguien lo sabe Me gustaría que lo dijierais Y nada más Nos vemos en la siguiente chavales Un placer como siempre Bye bye